Vamos a ver, Gergiano. Gracias, gracias Carolina, gracias Fulvio, a todo el equipo. Gracias a la gente que nos ve, la gente que nos está viendo en vivo ahora y los que nos ven luego a través de las redes sociales. En el día de hoy quiero tratar varios temas, específicamente analizar lo que sucedió naturalmente en el día de ayer con la escogencia de Margarita Sedeño como acompañante de boleta de Gonzalo Castillo. Como bien plantea Francis Rodríguez, nuestro compañero de panel, Margarita tiene más número incluso que el propio Gonzalo Castillo. Es una persona que hasta hace poco, yo no le puedo decir hoy ni mañana, pero que hasta hace poco era una de las figuras políticas de mejor valorada de la República Dominicana conjuntamente con David Collado y el propio Luis Abinader. Ahora bien, ¿qué fue lo que se buscó desde mi punto de vista con esta actividad de ayer? Era precisamente causar un golpe de efecto, un golpe de efecto en la población para hacer un equilibrio, porque se entiende que el gobierno estaba siendo muy atacado, el partido de gobierno ha sido muy afectado, muy afectado con esta situación. Y entonces ellos lo que están buscando es una forma de equilibrar la situación y de quitar todas esas protestas de los medios nacionales con la creación de una noticia o una corriente de opinión. Y lo lograron, porque a tanto anoche como hoy en la mañana, todo gira en torno al PLD y a Margarita, lo que significa que la estrategia funcionó. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, eso no se puede determinar. ¿Qué otras estrategias tienen? Tampoco lo sabemos, porque eso lo manejan ellos de manera directa. Si Margarita le va a sumar o no a Gonzalo, efectivamente que decir que no sería una negación de la realidad. Claro que le va a sumar, como le sumaría cualquier otro candidato a vicepresidente a Luis Abinader, que yo considero que si Luis Abinader consigue a David Collado como candidato a vicepresidente, sería maravilloso y le sumaría muchísimos votos en el sector empresarial. Es decir, un PLD no puede decir que a David Collado no le sumaría a Luis Abinader. Vamos a buscar a Agrippino. Pero igual que un PRMD o una persona de la oposición o una persona cualquiera, no puede decir que a Margarita no le sumaría a Gonzalo porque sería una negación de la realidad. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es la pasión política. De manera que le funcionó muy bien esta estrategia porque lograron levantar la moral del partido y además lograron colocarse en la principalía de los medios de opinión del día anoche y en el día de hoy. Con relación a las elecciones del próximo 15 de marzo, nosotros, y déjame ver, le mandé una foto ahí, muchachos, que habla sobre lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral. Para que ustedes vean la gente y a esos jóvenes que están protestando, miren eso. Dice ahí, fíjense que yo lo estoy tomando de listín. Delegados políticos y técnicos, repito, delegados políticos y técnicos de la Junta Central Electoral se reunirán de nuevo mañana para preparativos electorales. Delegados políticos. ¿Qué es un delegado político? Son las personas que representan a los políticos en la Junta Central Electoral. Yer Jan, te manda a decir a un amigo televidente que levante un poco la cabeza. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que cuando estoy ir banando las ideas siempre... Sí. Pero bien, gracias al amigo televidente. Entonces, si ustedes ven eso que dice ahí, dice que ya los delegados se están reuniendo con la Junta Central Electoral para los preparativos de las elecciones. ¿Qué significa? Que ya llegaron a un acuerdo. Claro, en esas reuniones es donde los partidos ponen sus condiciones. ¿Qué significa? Que ya todos los partidos están... contesten, están acordes para que el 15 haya elecciones. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Dos cosas. Preparar a la Junta con un acompañamiento de personas, de prestancia, de credibilidad de la sociedad dominicana, como ya yo hice la primera propuesta, y también que ya se inició en el día de hoy, si lo tienen ahí, lo de Uniores, y escúsenme que se lo mandé de manera desorganizada, muchachos, lo de Uniores, que ya inició hoy la investigación. O sea que ambos, ambos procesos están encaminados. La OEA también inicia su investigación y ya esperemos que antes del 15 de marzo tengamos un culpable para que entonces el Ministerio Público lo juzgue y los jueces lo acuse y los jueces dominicanos lo juzguen. Mírenlo ahí. Uniores inicia la auditoría sobre voto automatizado. Qué bueno que así sea. Pero, ¿qué yo considero? La Junta Central tiene que hacerse acompañar y de hecho ellos lo dijeron, lo necesitamos, queremos que nos acompañen para que las elecciones, para que el resultado de las elecciones, independientemente de cuál sea el resultado, sea aceptado por la población. Y yo hice la primera propuesta del país, la hicimos ayer y horas después Hipólito Mejía hizo la segunda propuesta. Yo hice la propuesta y ahí está el muchacho el detalle de que a la Junta Central Electoral a nivel nacional le acompañe el reverendo padre Alfredo de la Cruz que es el rector de la Pucamayma, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que es un hombre prestante de la sociedad con mucha credibilidad y es rector de la mejor universidad de la República Dominicana. ¿Qué mejor que él para conformar una comisión de personas para que acompañe a la Junta Central Electoral? Hipólito propuso a Agrippino Núñez Collado, yo no estoy de acuerdo, yo quisiera que sean gente nueva. Yo tampoco, Agrippino tiene casi 90 años. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le va a aportar? No, 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 es que ahí pasan cosas, que estos muchachos de ahora, expertos, le pasan a toda esa gente que están ahí y ni cuentas se dan. Del grupo de jóvenes que está protestando frente a la Junta Central Electoral, vamos a sacar por lo menos cinco de ese grupo de participación ciudadana, vamos a buscar a Uchi Lora, vamos a buscar vamos a buscar al doctor Nieves, vamos a crear una comisión de personas que sean, no podemos decir que imparciales, pero por lo menos objetivos, que no tengan una militancia política para que acompañen a la Junta Central Electoral a nivel nacional. Pero no solamente eso, en el caso de las municipales y las propias presidenciales también, vamos a acompañar a las juntas municipales de ese tipo de personas. Yo hago aquí la propuesta, vamos a invitar al padre Moncho de San Francisco, vamos a invitar a Luis Smurdoch, general del jefe del cuerpo de los bomberos, que aunque tiene tendencia perremeísta, pero nadie puede cuestionar su moral. Nadie puede cuestionar su moral, qué sé yo, a Eufemio Vargas, no sé, usted también haga su propuesta y vamos a unirnos como pueblo para conformar una comisión de personas que le dé credibilidad a lo que resulte de la Junta. Miren que yo confío en esta Junta de San Francisco, a Ocerrado, porque la gente que está ahí son serios, Martín Vargas, Michelle Fría y todos los que trabajan ahí son serios. No, porque no serían ellos porque es de de arriba, o sea, manda esto de de arriba. Pero ellos tienen control de lo que pasa ahí, ellos tienen control de lo que pasa ahí. Entonces, si luego entonces no vamos a aceptar ese resultado, lo ideal es que sea acompañado. Vamos a escuchar la llamada. Buenos días. Está aquí. Buen día. Margarita llorando. pero qué drama. Buenos días. Se fue. Bueno, a Pacheco que llame de nuevo. Entonces, con relación a todo esto, señores, nosotros estamos haciendo, estamos haciendo la propuesta. me avisan cuando está listo, Israel. Buen día. Sí, Pacheco. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Pacheco. La propuesta que está haciendo Yer Yang, que ahora porque vi bien que es Yer Yang, no Yer Yang. Yer Yang, ajá, Yer Yang. En cierta forma valorable, es valorable. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es que la cúpula de la iglesia participe, porque ellos siempre están a favor de los sectores de poder. Recordemos en el 94 lo que pasó cuando las elecciones. Y cuando tumbaron a Juan Pacheco. La comisión de Punta Catalina, que fue un fiasco. Oye, la cúpula de la iglesia no tiene credibilidad para valorar esa situación. Ni la cúpula del empresarial. Por ejemplo, la UAS, la misma puede tener un experto religioso y otra persona del país que sea respetable y que sea seria y que no se haya visto envuelto en ningún conflicto de carácter económico ni político. Obviamente, yo creo que él lo hable en la posición y compartimos de Yer Yang en esa dirección. La Junta como Junta no tiene ningún tipo de credibilidad. No, no la tiene. Eso es así. Entonces, esa comisión que se podría formar le daría luz a un cuerpo que ya no tiene porque murió en otras ocasiones. Pero, ¿a quién usted propondría entonces, Pacheco? En San Francisco, por ejemplo. Se fue. Se fue. Bueno, para mañana entonces, Pacheco, que prepare su listado. Entonces, con relación a todo esto, señores, es importante decirle al pueblo que tenemos que ir al proceso el próximo 15, porque ahí es donde nosotros vamos a ejercer el derecho a votar. Eso es la democracia, el poder que tiene el pueblo con relación a esto. Y ya, por último, Ramfi, Trujillo, le cerraron el paso o él se lo cerró. ¿Por qué? Porque como bien establece la Constitución, si le rechazaron la candidatura, ¿sabe por qué? Para la gente que ahorita va a comenzar a vociferar y a decir la Constitución en su artículo 20 establece que se reconoce a los dominicanos y dominicanas la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. Y dice, la adquisición de esa nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana. Pero, ¿qué pasa? El párrafo, más adelante, hay muchachos, dice, los dominicanos y dominicanas y dominicanos que adopten otra nacionalidad, como es el caso de Ramfi, que adoptó la americana, por acto voluntario o por lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciaran a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieran en el país durante 10 años. Ramfi Trujillo no cumple con ninguno de sus requisitos y, por tanto, bien hecho que les rechazaran la candidatura a presidente. que cada vez que a Ramfi se le preguntaba, mira, cada vez que a Ramfi se le preguntaba, básicamente, esos aspectos, si había retirado su nacimiento americano, qué tiempo tenía residiendo en el país, nunca daba una respuesta como firme, definida, contundente, como que siempre había como una nube en torno a eso. Claro, él nunca quiso renunciar, pero además no tenía 10 años viviendo en la República Dominicana. Fíjense que Ramfi llegó hace como dos años aquí, pum, como cayó del cielo. Sí. La constitución es clara y lamentablemente su candidatura y yo creo que él estaba claro de eso, creo que vino a hacer un bulto, fue la... Mira, muchísimas gracias a Yerlyan, la antigua, por la exposición de su tema. En este momento vamos a ver qué nos dicen los amigos televidentes y Castillo desde Vista al Valle nos manda este post, dice, pierde, Leonel no pega una, pierde la candidatura, pierde el partido y ahora la esposa. Margarita va a repetir como vice, pero Dios mío, Castillo. Manuel García dice, mira, joven Yerlyan, para que te convenzas mejor en los manuscritos bíblicos, si lees y estudias bien, Dios interviene para poner reyes y gobiernos según su voluntad y tenga bases sólidas sobre eso. Por eso te dije de antemano, Dios, que sea lo que Dios quiera en esta selección. ¿Cuánto es la culpa de Dios? Es cuando, dice él. Bueno, a toda la gente, muchísimas gracias por escribirnos, por estar con nosotros mañana nuevamente otra propuesta. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Cómo Dios va a permitir que gobiernos corruptos y ladrones? Entonces, es Dios que lo permite y que lo quiere ahí. De mañana.